Y durante la manifestación del Zuntrax se conocieron nuevas medidas que podrían tomar de no respetarse los acuerdos de la mesa del diálogo. Elizabeth Pérez nos amplía esta información en la siguiente nota. Con varias peticiones regresó a las calles del Zuntrax durante el primer día de sesiones de la Asamblea Nacional para expresar su molestia sobre la situación actual de la Caja del Seguro Social. Así lo señaló el secretario general del Zuntrax, Saúl Méndez. Sabemos que la mayoría de los recursos del Estado los están utilizando para robárselos por un lado y por otro lado, para garantizar recursos para la campaña electorera y naturalmente todo eso es parte de nuestra protesta en estos momentos. Advertir que la reforma al seguro pretendida no puede reposar sobre los hombros de la población panameña y también hemos venido una vez más aquí para reclamar justicia, justicia verdadera contra quienes han robado la plata del pueblo. Respecto a la mesa del diálogo y definir el facilitador, manifiestan que aún se encuentran a la espera de este llamado para que los integrantes del gremio puedan volver a la mesa con el gobierno y el sector privado. El gobierno no ha respetado los acuerdos como le consta al país, gran parte de ellos han sido violados. Por un lado, la Iglesia Católica quedó de convocar la segunda fase del diálogo, ahí se debió haber definido el facilitador. Eso no fue así exactamente. Los empresarios se han robado el diálogo, se han opuesto a él y el gobierno que es su títere también se ha opuesto al diálogo y por eso no ha empezado la segunda fase. Recordemos que en la primera fase lo que se discutió fueron medidas perentorias que están por vencer, como la del combustible, como la de los medicamentos. Los integrantes de la alianza Pueblo Unido han realizado algunas acciones de protesta en las últimas semanas como piqueteos y manifestaciones frente al órgano legislativo. Con cámara de Cristian Cetur, Elizabeth Pérez, Next Noticias.